De las manos de un escultor En mi vientre te has ido formando En un acto de entrega y amor Es la vida buscando el milagro Nueve meses a solas los dos Esperando tenerte en mis brazos Una nueva vida pintando los días De amor y de felicidad Una nueva vida un sol que ilumina Y hace este mundo girar Una nueva vida vendrá Una nueva vida un sol que ilumina ¡Suscríbete al canal! Gracias.